Hola amigos, yo soy Mario de la Riva y yo soy Rubi Ares y esto es El Bar de As. ¡Comenzamos! Rubi, este fin de semana han vuelto nuestras amigas las manos. Por ejemplo, la que pudo salvar a Michel en el Getafe Real Sociedad, minuto 91, ya en el añadido con 1-1 en el marcador, dispara Olivera, el balón que le da a Zubeldia, pero no pita nada a Figueroa Vázquez y tampoco le llamó Iglesia Villanueva. Por cierto, una revisión muy corta, 50 segundos. ¿Por qué no pita nada? ¿Y puede ser que sea que le rebota a Zubeldia en la pierna antes de darle la mano? Pues fíjate, ese rebote que dices ha creado un poco de polémica, diciendo eso ya lo invalida, no lo invalida. Pues bueno, vamos a ver un poco el concepto ese que decíamos de cuándo es mano y cuándo no. Al final, lo recuerdan siempre los árbitros en las charlas que hacen esas ruedas de prensa, que para considerar que una acción no es mano cuando el balón te viene rebotado de tu propio cuerpo, tienes que jugar tú deliberadamente el balón. En este caso, Zubeldia lo que está haciendo no es jugar el balón delirante, sino hacerse más grande, intentar taponar un disparo, un bloqueo. Al final no es lo mismo que jugarlo. En ese sentido, luego podemos tener la duda de si le toca o no le toca, y lo que estamos viendo es que la mano al final la tenía bien recogidita, la tenía en posición natural. Lo que hace es abrirse, ocupar un espacio y cortar un disparo. A mí me parece una mano muy clara en ese sentido, y que por lo tanto Iglesias Villanueva debía haber llamado a su compañero al bar, al monitor, y que se hubiese revisado. Yo creo que era penalti. Bueno Rubi, y un Getáferral Sociedad que fue histórico porque por primera vez en Primera División, valga la redundancia, había dos mujeres en el cuarteto arbitral. Así es, teníamos a Guadalupe Porras Ayuso, que la teníamos de linier, y a Marta Huerta de Aza, que es un árbitra que está sobre todo en Primera Ref, en la Liga Femenina, estuvo de cuarto árbitra, y bueno, son dos internacionales, siempre que hablas con alguien del CTA sobre ellas, hablan muy bien, grandes profesionales, así que hay que aplaudir este hecho histórico, y bueno, que siga así. Seguimos con las manos en el Cádiz-Valencia, donde durante dos minutos, al final de la primera parte, en el minuto 45, con 0-0, se estuvo revisando una posible mano de Fali en un remate de Marcos André. Tampoco fue más allá la cosa. ¿Cómo valoras esa jugada, Rubi? Pues bueno, es una jugada que justo estamos viendo lo que siempre hablamos, cuando el balón impacta en toda parte del brazo superior a la axila, es lo que se considera hombro, y no falta punible o no punible. En este caso, en las repeticiones que muestran en la pantalla, impacta en lo que creemos que es esa zona superior, lo dice Fali diciendo, aquí donde me ponen la vacuna me ha impactado, y por lo tanto no es penalti. Y en el bar que estaba Iglesias Villanueva, nuestro amigo de la Jeta Ferral Sociedad, no llamó a Pizarro Gómez. Yo creo que acerto ahí también, ¿eh? En la otra no, pero él está así. Pues queda apuntado ese fallo y ese acierto para Iglesias Villanueva. Y vamos con otra mano que fue muy tempranera, no solo porque fue en el partido que abría la jornada, sino porque además se produjo en el minuto 5. Una mano de Chimo Navarro en un cabezazo de Vivian en el Atlético a la vez. Pitaba del cerro grande y fue al monitor a instancias de Medea Jiménez para señalar penalti. ¿Cómo viste esa jugada, Rubi? Sí, pues sí, justo esta jugada es totalmente lo contrario a lo del Cádiz Valencia. Decíamos, parte del brazo del axil hacia arriba no es infracción, del axil hacia abajo sí lo es. En este caso le dio en la parte de abajo. Entonces Medea Jiménez, que por cierto es Mister Manos en el bar, porque siempre llama a sus compañeros para pitar manos en las áreas, pues bueno, hizo lo propio con del cerro grande, el árbitro madrileño la vio y dijo, pues sí, tienes razón, hermano. La señaló y, bueno, la falló. Raúl García. Este fin de semana todas las manos que se están pitando en el bar penalti y luego se están fallando. Así que bueno, no están teniendo mucha suerte. Esa revisión además fue muy larga, fue de 2 minutos 43 segundos y Medea Jiménez, al que acabas de llamar Mister Manos, también pitó la mano con la que anularon a Aspas el gol del Elche Celta, que podía haber dado un puntito al conjunto líbico. Así es. Pues hasta aquí, amigos, lo que ha dado de sí el bar de As esta jornada, pero no nos queremos ir sin dar un millón de gracias, sin daros un millón de gracias a ese millón de suscriptores que tenemos en As, en el canal de As en YouTube. Gracias a todos los que nos veis y gracias también a los compañeros de As Televisión, que son los que nos editan y nos aguantan y tienen esa cara oculta del trabajo. Así que esto es un trabajo en equipo y gracias a todos. Enhorabuena. Nuestro agradecimiento y nuestra enhorabuena para los compañeros de ASTV. Nos vemos en 15 días, cara para la Liga por las selecciones. Un abrazo, Rubi. Hasta luego, amigos. Un abrazo a todos vosotros, amigos. Cuidaos. Adiós.